Quiero pedir un aplauso muy fuerte para todos los colegas músicos que están con nosotros aquí. Gracias a Javier González, que tuvo el privilegio una vez de tocar con él. Así que siempre llevo en cuenta eso en el lado de mi corazón. La gran artista internacional que representa a la familia para tocar en el formado país que pueda tocar en Japón. Así que un orgullo de tenerla a Javier González. A contratar a Javier González, volvítele a Javier González. Si no te quita para ver el chazo de la boca. Si no te quita para ver el chazo de la boca. Si no te quita para ver el chazo de la boca. Con vos putas dos noñes. Ven. 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 Crecí, ven. Venerte a Javier González. Venerte a Javier González. Enerso que viene a casa para sentirte más caro de barrio. Somos un orejo, aromamos más, me deja de brindar Lantimosamente mirará y espera de mi corazón Hoy te regaló, eres como tú, y se tal a segundo A la tinta, no hay que brindar, eres como moncisi Te amujaré, en la rota calle, ahí con la mompeza Te amujaré, te amujaré, te amujaré, se un pegueta ahí Te amujaré, te amujaré, te amujaré, se un pegueta ahí Es como tú, y se tal a la tinta, no hay que brindar Te amujaré, te amujaré, te amujaré, se tal a la tinta, no hay que brindar Te amujaré, te amujaré, te amujaré, se tal a la tinta, no hay que brindar Te amujaré, te amujaré, te amujaré, se tal a la tinta, no hay que brindar Seguirá primero Me va a quedar bien No me voy a ir Para bajar con su corazón